A pesar de cualquier cosa que le pueda haber faltado en el juego, hoy es líder del grupo y está con un pie ya en los octavos de final de la Copa Libertadores. Y te quiero preguntar, ¿en qué le afecta esto al Tigre? Es decir, el Tigre ahora está más presionado para el partido de mañana porque, vamos a ser sinceros, es así en este mundo del fútbol. El archirrival le va bien y para vos es un golpe, ¿no? Sí, como en la primera fecha cuando vino primero River Plate y el Tigre le ganó la presión a Bolívar, ganarle al Palmeiras después. Bueno, ahora viene la presión al revés. Bolívar le ganó y cumplió la tarea frente a Barcelona y ahora el Tigre tiene que hacerlo frente a Fluminense. Igual viene siendo una muy buena campaña en conjunto de los equipos bolivianos en Copa Libertadores, en fase grupos. Pensemos que se han jugado 21 puntos y han ganado 12. O sea, está un poquito más de la mitad, estamos por ahí, 57% de porcentaje de triunfos para los equipos bolivianos, de sumar puntos. Y la verdad que la presión a la vida para el Tigre, es cierto. Y más sabiendo, y Luber nos va a confirmar seguramente después, el equipo que trae el Fluminense. Es un equipo muy, muy alterno. Tiene nombres interesantes del primer equipo, pero son dos o tres. Después todos son alternos. Bien. Beto, Bolívar está virtual o prácticamente clasificado, ¿no? Con el resultado que se dio entre Cerro y Palmeiras. Tendrían que ser dos catástrofes para que Bolívar se quede afuera, lo que es bastante improbable. ¿Cómo queda Diez López? Y ya matemáticamente, Pablo, también, por lo menos en el peor escenario, tiene Copas Americanas aseguradas. Palmeiras y Bolívar tienen Copas Americanas aseguradas. Correcto. Te decía, ¿cómo está el panorama para Diez Trongues? ¿Ganando mañana? ¿Qué más necesita? Si no gana mañana, ¿qué puede pasar? Es decir, Diez Trongues, a diferencia de Bolívar, está bien en el torneo local, si vos querés. Tiene el consuelo de que si es que tropieza en torneo internacional, acá es primero. Y me atrevo a decir que para Diez Trongues puede ser hasta más importante ser campeón de la división profesional, cosa que hace mucho no logra, ¿no? Bueno, sí. El Tigre está yendo a los dos frentes, sabe que el título, y además con el Pampa Viaggio, que se quedó con las ganas de levantar el título el año pasado, es muy importante seguir primero, seguir punteros y pelear por el campeonato. Eso es muy cierto y es un objetivo que tiene Diez Trongues. ¿Qué pasa en la Libertadores? Lo que pasa con el Tigre es que en Perú, con Sporting Cristal, ahí tenía que dar el golpe en el grupo. Daba ese golpe y dejaba muy bien parado a River Plate. El problema es que tiene a River Plate ahí persiguiéndole muy cerca y mañana va a jugar un cachito antes el Tigre y después juega River. Y si River rasguña algún punto ahí en Perú, casi, casi, y obviamente suponiendo que el Tigre le gane a Fluminense, casi, casi que vamos a tener que esperar un mano a mano en la última fecha en el Monumental y ahí se le complica un poco a Diez Trongues. Hay que ver cómo reacciona Sporting Cristal, si se mete en la pelea, si puede dar el batacazo frente a River y si Sporting Cristal les hace valer su localía frente a River y se queda con esos puntos, el Tigre ganando tiene alguna chance de levantar la cabeza ahí, ¿por qué no empezar a pensar en que también puede cuadrarle los números para seguir en competencia y clasificar? Hay que pensar que el Pampa debuta en Copa Libertadores, hay que ver también cómo maneja el equipo y ya les anticipo que por primera vez desde que llegó Claudio Viaggio no va a tener dos puntas, no va a estar Junior Arias y Enrique Triberio, va a jugar con dos extremos bien abiertos y tampoco va a estar Arrascaita, van a ser Sotomayor y va a estar por el otro lado Jason Chura.